¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire Video del Mundo de Redacción y espero que tengas un buenísimo y hermosísimo día porque si tienes un día medio complicado, medio flojito, tranquilo esto hará crecer, obviamente, tu humor, tu risa y espero que te guste este Kire Video ¡Un abrazo tremendo! ¡Vamos con todo! ¡Solo pasa en Chile! Edición 2, El Chileno 2.0, un agradecimiento tremendo y vamos a full hermaneque, berreque, ultra mega genial, fabuloso like y suscríbete, bros ¿Ok? No está enfocado, no está enfocado, ahí sí ¿Por qué esto nunca sale bien? ¿Por qué siempre, cuando alguien graba y estás bajando algo, nunca sale bien? ¡No! No había forma ya ¡Huejo, grabe tu golpe, lo siento! ¡Mete oro! ¡Mete oro! ¡Mete oro! ¡Oh! ¿Qué diablos? ¿Por qué los escolares nunca dejan de sorprenderme a esta altura? ¿Por qué razón? Ni idea, las pelotas Harry ¡Inclínate! ¡Inclínate! ¡Hale como si estarías! ¡Ahhh! 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 ¿Qué pasó? ¡Ostre! Ya, no se pegó en todo caso se le bajó el pantalón, sí ¡ bliver así! ¡ží! ¿Quién estáisierna? Ya, no se pegó en todo caso ¿ plus? ¡No se pegó en todo caso! ¡No se tomó en todo caso! ¡¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡E 1977 rico pavón no en feo culiado y despues ponerle al compañero cuando le tiran algo nooo eso llego como atómica hermano ahí pa se estuvo muy bueno hermano jajajaja 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 jajajajajaja jajajajajaja ya ya no ya no mira si a eso nunca le resulta a ver si pasa mira nooo me estas jodiendo como vas a hacer eso chicos no ocupen el fuego mas estos desodorantes de aerosol porque obviamente son inflamables y es el polerón huevón ya 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 dale dale jajajajaja jajajajaja esta haciendo el sonido el caballo y le salió bien si el es tuyo lo tengo lo tengo que estas haciendo ahi huevon no ya no pero 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 no no fue tan complicado no no lo veo con algo complicado me gusto muchisimo Sixtale jajaja jajajajajaja jajajajaja oooh ¡Fueen! ¡Se sacó la guerra, hermano! Espérate, espérate Hermano, no es tan fuerte, po, weón Buenas tardes, mi nombre es Mer... Estas son las personas que en vez de hacerte, qué sé yo, disfrutar del viaje, dicen ¡No, por favor, le voy a darle dinero, pero para que se cae este huevón! ¡Ya sirvamos! ¡Ya sirvamos! ¡Ya sirvamos! ¡Ya sirvamos! ¡Es el mal de paraíso valiente! ¡Vámonos! 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 ¡Uy! ¡Se le salió la rueda! ¡Sí! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Se le fue! Oye, te diste cuenta que era una máquina, hermano, era una máquina. Si le fue la máquina, aquí yo quiero que iban de principio, ¿ya? Esta es una máquina excavadora, esta, la que está aquí. Oye, te diste cuenta que era una máquina, hermano, era una máquina. Ya, y ahí explota algo, ahí ya cagó. Pero no contento con eso, se va bien a la mina, lo cance, hermano. No, concha, te voy a dar, hermano. Arturo, hola. ¿Puedo tomar una foto, por favor, por un largo tiempo? Ok. Gracias. ¿Estás en Rusia? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok. 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 No sé si se hizo el huevadón o simplemente no entendió lo que le dijeron. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Adiós! ¡Papá! 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 ¡Bapá! 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 ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Arriba! ¡Schiquiteta! ¡Pasa nada! ¡No pasa nada! Chicos, había tarea para hoy ¡No! ¡No había tarea! Bueno, te quería decir que en este día tan especial Pico para ti Que tengas un... Bastante buenísimo En este día muy especial, pico para ti Un abrazo tremendo, de verdad De tu corazón, espero que te haya gustado este video Apoya a este creador de contenido Suscríbete, compártete Y déjame tu comentario ¿Qué te pareció este video? Un abrazo tremendo y nos vemos en el próximo Quinevideo, pasa por los demás videos Besitos enormes, gracias por el apoyo Tremendo, gracias a ustedes De verdad, de todo corazón y nos vemos Bye, 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 to bye, adiós gente linda